este programa es apto para todo público no contiene escenas de sexo ni de violencia a su amigos televisión su canal hola qué tal amigos del canal a su amigos televisión su canal comunitario hoy estamos en el congreso celebrando el día del periodista con corprensa vamos a tener muchas premiaciones muchas sorpresas así que los invito para saber qué más van a ver en este especial vamos la constitución del territorio nacional claustro este esperamos un poco a los dos aquí los presos cargados de historia un doble y justo motivo para el preso de la república de colombia los periodistas comunitarios aquellos invisibles de paso a paso Seguimos aquí, queridos a sus amigos, en la celebración del Día del Periodista en el Congreso y estamos hoy con Juliana Herrera, la jefe de prensa del Consejo de Bogotá. Juliana, ¿por qué es tan importante este reconocimiento a los periodistas? Bueno, primero porque exaltamos la labor de todos aquellos que están en las 20 localidades de Bogotá, muchos periodistas, algunos desconocidos, pero que hacen un trabajo valiosísimo y es porque realmente viven a la capital del país. Ellos son los que encarnan los problemas de los ciudadanos de, repito, las 20 localidades. Ellos son los que caminan cada calle de Bogotá. Por eso, ellos son los únicos y quienes realmente tienen acercamiento directo con los ciudadanos, con sus problemáticas y con sus necesidades más apremiantes. Hoy hicimos un reconocimiento a esa labor, a la labor que desarrollan los canales comunitarios, los canales de los barrios, los canales que nos permiten llegar y penetrar mucho más de manera cercana y de manera frontal todos los problemas de nuestra querida Bogotá. Juliana, ¿qué tan importantes son los medios comunitarios para el Consejo de Bogotá? Uy, vitales, pero es que, repito, en última, son ustedes los que están de primera mano relacionados con todos los ciudadanos y lo que queremos es eso, como corporación acercarnos a los ciudadanos de Bogotá, a los capitalinos, a los ciudadanos de a pie, a los que de verdad sufren en un tranco en todos los días, a los que son víctimas de posibles inseguridades en la capital del país, a los que sufren para que les den una cita. Ellos son, en últimas, los que dan sus denuncias. El Consejo de Bogotá las recepciona y las tramita y las convierte en debates de control político. Por eso, lo que ocurre en las localidades, pero lo que de verdad se vive en esa Bogotá que subyace, pues realmente eso es lo que ustedes pueden hacer llegar a los 45 concejales del distrito. Por eso, son la columna vertebral del ejercicio que hace la Corporación de Bogotá. Un saludo a todos los periodistas en su día. Guau, pues, colegas queridos, yo también soy periodista, un abrazo inmenso con todo el corazón, los admiramos, los queremos, pero sobre todo los reconocemos y valoramos. La fidelidad y el amor de ustedes a sus profesiones. Un abrazo de parte del Consejo de Bogotá. Les habla Juliana Herrera, la jefe de prensa de la Corporación. Un abrazo inmenso. Dios bendiga y proteja sus profesiones. Adiós. Y hoy en la celebración del Día del Periodista en el Congreso de la República, nos encontramos con un importante personaje del cine colombiano, Henry Laguado, el director del cine del Bogocine. Señor Henry, qué gusto tenerlo en las cámaras de las Amigos Televisión y cuéntenos los proyectos para cine bogotano este año. Muchísimas gracias por esta oportunidad de saludar a todas las personas que nos están viendo. El Festival de Cine de Bogotá este año llega a sus 35 años. En este momento ya hemos tenido inscripciones de películas, 660 películas se han inscrito. Tenemos plazo hasta el 1 de mayo para recibir más. 42 países nos han mandado películas y de esas 120 van a estar en octubre del 19 al 24, donde los invitamos a que vengan a ver las películas. Vamos a estar en distintos sitios. Vamos a estar en algunos sitios del Cine Colombia. Para los que les gusta ir solamente a esos teatros, esperamos estar en la Cinemateca Distrital, en la Biblioteca Nacional, en sitios para que mucha gente pueda verlas, algunos con boletería y muchos gratis, con entrada libre. El Festival de Cine de Bogotá se hace para la ciudad. En el año 84, cuando el festival comenzó, ningún evento quería llamarse de Bogotá. Pasaron muchos años para que los otros eventos internacionales empezaran a llamarse de Bogotá. Para nosotros es un orgullo tener durante 35 años el sobrenombre, el apellido de Bogotá. ¿De reconocer la labor de los medios comunitarios hoy en el Día del Periodista aquí en el Congreso? Los medios comunitarios cada vez han sido importantes, pero ahora cada vez más. Hoy en día ya no son solamente ciertos medios muy rimbombantes y muy importantes a nivel de las cadenas de televisión, las emisoras de radio. Hay un grupo de gente muy importante que los canales alternativos están llegando. Es gente que no ve de pronto ni oye a esos medios, pero que sí está pendiente de lo que pasa a su alrededor. Y eso es lo que me parece importante de todo lo que ustedes hacen. Es llegarle a una gente que de otra manera no les llegaría si no es por la labor que ustedes hacen tan importante. Señor Henry, la gente que quiera participar en el Bogocine, redes sociales, teléfonos, todo lo pertinente. Hay una página que está en este momento en construcción, en donde se va a informar sobre todas las películas que vamos a presentar. Es www.bogocine.com Pero si ustedes quieren recibir semanalmente una información, tienen que mandar su correo personal al siguiente correo. Ahí, si ustedes mandan ese correo, les va a llegar permanentemente información de cosas culturales. Espero que nos manden los correos para nosotros estarles informando de todo lo que está sucediendo, bien a nivel nacional y local, como lo que está sucediendo hoy aquí con Corprensa. ¡Suscríbete al canal! This child sleeps in the streets because her family threw her out. Here, online bullying pushes a teenager over the edge. Just because you can't see violence against children doesn't mean it isn't there. Make the invisible visible. Help us make violence against children disappear. Afílese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por a sus amigos. Afílese y obtenga muy buenos beneficios. Mate 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya al 626-3696 o visítenos calle 146A, número 54A-02. Hola, soy Adrián Magnoli, director de deportes de SMI. Nada justifica el abuso sexual contra una mujer. Por los derechos de la población femenina, reaccionemos ya. Seguimos cubriendo aquí la celebración del Día del Periodista en el Congreso de la República y tenemos a otro periodista de medios independientes como Reynel Javier Sánchez, director de La Boyacense Online. Entonces, Reynel, cuéntanos por qué es tan importante los medios comunitarios en la ciudad de Bogotá. Me parece que es tan importante porque generan opinión, generan una serie de construcción de técnico social y lo más importante es que la comunidad está informada. Cuéntanos sobre La Boyacense Online. La Boyacense Online es una visora comunitaria que va dirigida al departamento de Cundinamarca, Bogotá, el departamento de Boyacá, a los que quiero mucho, a la ciudad de Tunja, a la ciudad de Sogamoso y a todo Boyacá. ¿Dónde podemos sintonizar La Boyacense Online? www.lobos.com Reynel, ¿cuánto tiempo lleva La Boyacense Online? Llevamos aproximadamente tres años, venimos trabajando en la parte social, en la parte comunitaria. Lo más importante es el apoyo social que da a la comunidad, la participación, las ideas. Hay muchas cosas positivas que La Boyacense Online está generando en beneficio de la gente. Bueno, Reynel, invitemos a la gente a escuchar La Boyacense Online a través de las redes sociales. Sí, para invitar a mis amigos, a la gente de Boyacá, a la gente de Cundinamarca, a la gente de Bogotá. ¿A qué escuchan La Boyacense Radio Online? www.lobos.com Reynel, un saludo para los periodistas en su día. No, un saludo especial, estamos felices, compartiendo y gozando y pasándola bien rico. Mis amigos de Aso Amigos TV, quiero saludarlos. Soy Jaime Fonseca, autor del libro Mujer sin Alas, el cual pueden encontrar en librería Lerner, en la librería Torre de Babel, en Bogotá Nocturna, en el caso Bogotá. A partir de este mes me encuentran en Amazon.com, allí encontrarán mi libro. ¿De qué trata mi obra? Es una investigación a través de la historia. ¿Por qué a la mujer se le ha vendido la idea de ser el sexo débil? Cuando en las investigaciones que hemos encontrado, el concepto es totalmente distinto. Las mujeres de sexo débil no tienen absolutamente nada. Hoy las mujeres son la opción para transformar el mundo. Hoy las mujeres se están preparando. En este momento en la academia, en las universidades, son aproximadamente el 75% de los estudiantes mujeres. Así que están llamadas en este momento a que escriban la historia. Ustedes mujeres han hecho historia, pero no la han escrito. Solamente en su gran mayoría, los hombres hemos escrito historia de las mujeres. Pero ahora les corresponde que ustedes mujeres se unan, se junten, investiguen y escriban la historia desde ustedes para el mundo y para la gente. Me encuentran en Facebook como Fonseca Jaime 526 y me encuentran como Mujer Sin Alas. La Corporación Cultural y Social de Prensa Independiente por Prensa Colombia es una gremiación no solo de medios, sino también de periodistas con un perfil cultural y social que propende en la unidad de fortalecimiento del gremio alternativo, independiente y comunitario. Por Prensa Colombia tiene como objetivo principal representar al comunicador social y periodista, defender sus intereses profesionales, velar por el pleno ejercicio de la libertad de prensa, mejorar la calidad de vida y promover el mejoramiento de la calidad de la información. Por Prensa Colombia trabaja en la dinamización de diferentes estrategias que permitan a sus afiliados ejercer con plena libertad de su profesión, para lo cual se impulsa un marco legal que favorezca la actividad periodística desde la independencia y en condiciones de seguridad, buscando en este contexto recuperar el reconocimiento como profesionales. En tal sentido, se aunan esfuerzos regionales, nacionales e internacionales que converjan en la recuperación del estatus del profesional de los medios, verdadero exponente de la verdad y notario de la historia de un país que se construye día a día en medio de muchos problemas, bajo la lupa exigente del periodista como principal orientador de la opinión. Por Prensa, pretende encontrar una auténtica fuerza gremial fundamental para alcanzar los objetivos que permitan que el comunicador de nuestro medio pueda desempeñarse en condiciones de dignidad, creciendo personal y profesionalmente bajo los criterios de ética, moral, buenas costumbres, aplicando los principios constitucionales que favorecen la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo.